Hola, les quiero mostrar mis compras. Acaban de llegar de Labón. En esta ocasión me compré este unicornio que es una lima para las uñas. Viene por los dos lados y viene aquí con este para cortar las uñas. Ay, se me hizo bien bonito. Y esta que no me llegó la vez pasada y ahora sí huele súper rico. Me está pero encantando esta línea de Perfect Skin. Piel perfecta, huele riquísimo y pues es como para la piel que la tengas mate. Esta, en la compra de esta me regalaron esta de los ojos. Y bueno, aquí está. Esta que es mi favorita. Como podrán ver que siempre las traigo así. Ya se me está acabando así que la quise encargar. Y... Ah, no, creo que en la compra de esta, esta me la daban de regalo. Y esta sí la compré. Algo así. El caso es que esta la volví a comprar porque como que trae muy poquito producto. Y si venía en especial pues hay que aprovechar. Entonces quito esto y les enseño que tengo más libros para mi canal de videos de niños. Se llama Super Cool que los invito. Miren qué bonitos. Les voy a leer cómo se llaman estos cuentos por si les interesa. Ir a ver de qué tratan a mi canal de Super Cool. Miren, estos libros. Pues ya saben que es de mi Little Pony. Es la Princesa Celestia, Rarity, Fluttershy, Pinky Pee, Rainbow Dust, Applejack, Las Cutty Mark Crusaders, Twigly Sparkle, Pony Bill, Spike, Las Mascotas de los Ponies, La Bebé Flurry Heard. Pero también encargué este otro, también igual así. Que dicen que se llama La Biblioteca de los Cuentos. Miren, vienen así bien bonitos para que los niños tengan el hábito de leer. Bueno, este dice que trae el librito de cuentos de números, una rosa roja, colores, la pijamada, el primer día de clases, risas y rimas, ARF, las vocales, una nueva amiga, abrazos y sonrisas, con Lambi, grandes y pequeños, el collar de Sofía. Este es variado, si se fijan, viene Doctora Juguetes, viene Sofía, el Rey León, estos como de vampiros, Mickey. Y también esta de perritos de Pau Patrol. Esto yo sé que a muchos niños les encanta. Y bueno, estos libritos se llaman Rocky Recicla, Un Día con Chase, a Sky le gusta volar, Marshall al rescate, Ruble a toda marcha, Everest en camino, chapotea, consuma, cuenta con los cachorros, P de Pau Patrol, un cachorro para cada estación, ladrando en el parque, arriba, abajo y por todas partes. Así que bueno, estas son mis compras. Yo se las muestro y nos vemos en un siguiente video. Bye.